El torneo de fútbol de la Copa de Beijing fue fundado en 2010 por la Asociación de Fútbol de Escuelas de China y sirve como una plataforma de intercambio de adolescentes con talento para el fútbol entre China y otros países potentes en ese deporte. Este viernes se traeró en la capital china la séptima sesión de la Copa de Beijing. Veamos más detalles. Gritos, emoción, demostraciones de técnica en la cancha, todo eso nunca falta a un torneo de fútbol, no solo en la Copa del Mundo, sino también en la Copa de Beijing. Jóvenes españoles y rusos con pasión por el fútbol jugaron un gran partido en Beijing. Son dos equipos formados por estudiantes de secuentaria para la Copa de Beijing, el mayor concurso internacional de fútbol juvenil en esta ciudad. Nosotros tenemos el handicap, que somos los más pequeños del grupo de senior, tenemos una mezcla del 2003-2001 y alguno del 2002. Entonces los que menos tenemos son del 2001, tenemos más pequeños que grandes. Es muy importante que los chicos chinos y demás, aparte de aprender a entrenar, pues primero tienen que ver, ¿no? Fijarse en cómo juegan los equipos más europeos, que ya llevan muchos años jugando, que están un poquito más avanzados. Y a partir de ahí, a base de ver, pues con buenos entrenadores y tal, pues practicar lo que ven. Yo nací en 2001 y a los tres años empecé a jugar a fútbol y he ido a cambiar de clubes, hasta ir a Italia por trabajo de mi padre y ahí seguir jugando a fútbol. Y contento de seguir jugando a fútbol, es mi deporte favorito. El campamento de entrenamiento juvenil juega un papel cada vez más importante para mejorar la técnica de los jugadores y preparar atalentos de reserva para cada país. Según Li Dianzhan, aunque el fútbol en China sigue estando en un nivel relativamente débil, a través de este tipo de intercambios, los jugadores chinos tendrán más oportunidades de aprender nuevas teorías de fútbol y mejorar sus técnicas. La Copa de Beijing ofrece muchas posibilidades a los estudiantes chinos para que puedan tener intercambios con los equipos de fútbol de muchos otros países sin salir de aquí. Además, esta comunicación no solo ayuda a los entrenadores y jugadores chinos a mejorar su técnica, sino que también les amplía horizontes para avanzar más. Lo que va a desempeñar un rol muy positivo en impulsar el desarrollo del fútbol en las escuelas de China. El intercambio futbolístico entre China y países potentes en este deporte ha crecido mucho en los últimos años. El torneo de fútbol de la Copa de Beijing es el mayor concurso internacional de fútbol de estudiantes en Beijing desde hace 10 años. Este julio se celebra su séptima edición, en la cual participan 16 equipos formados por estudiantes de la secundaria, tanto de China como de otros países. Va a tener una buena competición. Li CFDN en español, Beijing. Gracias.